Hola que tal amigos de GM Noticias, estamos ahorita en la comunidad del Tejoruco con el ingeniero Leonel Ángel Nava, presidente municipal de Quechultenango. Sin duda alguna, una magna obra esa. Claro que sí, pues es el sueño de los compañeros y compañeras del Tejoruco, y como yo siempre les he dicho, como me lo acaban de plantear ahorita, que quieren que se les pavimente esta área de afuera también que quedó pendiente, y como yo les acabo de decir, pues la gente lo que pida, nada más que es con tiempo. El próximo año pues le entramos ahí y terminamos de remodelar toda esta parte, como no, digo aquí es cuestión de tiempo y así es como le vamos a ir avanzando. Como vemos este terreno es digamos que un tipo de barranca, un cerrito, ¿cuál es la ventaja que tiene o desventaja? ¿Podría ser en tiempo de lluvias alguna desventaja al estar en esta cancha aquí? Claro que no, porque se previeron todo ese tipo de situaciones en las cuestiones técnicas, si usted ve la rejilla aquí, la que está aquí atrás de mí, este era el escurrimiento natural de la barranca, la alcantarilla va por abajo de la cancha, son 20 metros de relleno que se hicieron para poder dar este nivel, no sé si constató ahí el tipo de cortina, el muro que se hizo para poder construirle su cancha, entonces no hay riesgos de que digamos aunque se venga un diluvio y eso está preparado con el tipo de alcantarilla que se le metió, de prácticamente el metro que tiene por abajo para contar con el desagüe. Y si usted ve las pendientes mínimas, pues es de aquí de la ramada para acá, es lo que escurra de esta parte y hasta ahí. No puede ser tan fuerte, pero de alguna manera está previsto para ese tipo de contingencias que no nos vaya a afectar. Claro, y de alguna manera pues fue con la vigilancia total del comité de la obra de aquí del Tejoruco, que muchas veces asistieron con justa razón a que no estaban de acuerdo a algunos detalles técnicos y eso me motivó a venir en una ocasión a supervisar técnicamente la construcción de la obra y tenían razón, los ciudadanos tuvimos que mejorar algunos detalles técnicos ahí, pero siempre fue también a satisfacción de los pobladores y así es como debemos de trabajar, de manera coordinada como yo se les he dicho aquí a la autoridad local, con el presidente municipal, él siempre con sus ciudadanos, tomando sus puntos de vista en qué están de acuerdo o no están de acuerdo y que lo platiquemos, el chiste es que todos estemos contentos y así fue como se realizó esta obra. Ya estamos casi por finalizar el año, ¿qué es lo que le espera al Ayuntamiento de Quechultenango? ¿Qué es lo que le espera al ingeniero Leonel Ángel Nava en estos dos últimos meses de lo que va del año? Híjole, pues son preguntas que sinceramente nos preocupan, ahora estamos preocupados, ¿cómo vamos a pagar el aguinaldo? ¿Cómo salir con las primas vacacionales? Y eso, adiós, tenemos previsto el presupuesto, cumplir con ello, así ajustando el presupuesto, como siempre decimos, y en estos dos meses seguramente vamos a concluir algunas obras que tenemos pendientes también, es el mismo caso aquí de Tiosincla, estamos por inaugurar también el puente aquí de Naranjuelo, de la localidad vecina, que ya se terminó de construir, con unos detalles técnicos muy mínimos que faltan. En estos dos meses todavía tenemos una ardua tarea de inauguración de obras, que espero que las saquemos entre lo que resta del mes de noviembre y de diciembre, pues para también poderlas inaugurar ya. Muchísimas gracias. Bueno, aquí está la información, amigos de GM Noticias, reportó Avisaí Clavel.